Nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de llegar de unos Juegos Olímpicos y prácticamente llegar y que nos monten en un carro de bomberos y dar la vuelta por la ciudad y siempre dar la vuelta por los mismos lugares y las personas ya tuvieron la oportunidad de pronto de conocer la medalla, de estar, de ver ese esa de pronto de inspiración, ese ejemplo y dijimos, bueno, esta vez queremos ir donde no hemos ido donde no han tenido la posibilidad, de pronto por televisión, pero no más entonces poder ser una fuente de inspiración en otras partes de la ciudad entonces por eso quisimos venir acá Como dijo Mariana, pues compartir con todas las personas, compartir con las personas que usualmente no nos ven en la calle o no comparten con nosotros en los tours que hacemos en los buses o en el carro de bomberos, compartir con ellos, decirles que sueñen en grande y obviamente que luchen por sus sueños, que lo más importante es que ellos lo crean y que todo sea realidad Bueno, felicitaciones y de antemano pues las palabras para todos estos niños que los están acompañando hoy y les están también haciendo este reconocimiento ¿Cuál es el mensaje directo que ya se ha dicho, pero para que lo tengamos en registro para el resto de los niños de Colombia? No, yo creo que lo que siempre tratamos nosotros como deportistas es dejar un legado dejar el legado de que todo lo que uno le proponga sepa realidad Nosotros fuimos unos soñadores chiquitos, yo me acuerdo pequeños cuando queríamos ver campeones mundiales porque no existían los olímpicos ya después empezamos a ver los olímpicos y ya queríamos ser medallistas olímpicos entonces es invitarlos a que sueñen, que trabajen por su sueño y que luchen por ello sea cual sea el que ellos prefieran, sean deportistas, quieran estudiar o quieran hacer lo que sea que se lo propongan, que luchen por ello y que en verdad todo se pueda hacer realidad Bueno, la última de actualidad Seguro que todavía están muy en la nube con todo lo que ha sucedido por lo que significan las dos medallas ¿Cómo se proyecta? Mariana, Carlos ¿Han pensado en algo? ¿Algo diste Mariana cuando estabas en toque todavía? Detalles de que no sabías en qué bicicleta ibas a correr Carlos, también quería saber un poco en qué han pensado a futuro Bueno, nosotros nos encanta el ciclismo general en la modalidad que sea si podemos representar al país si podemos ir y dar lo mejor por Colombia pues ahí estaremos yo creo que ninguno de los dos dejará el BMX porque nos encanta porque lo hacemos bien porque nos dieron un talento para eso pero pedaleamos muy bien así que de pronto buscaremos otras modalidades para probar y ver pero a dónde estaremos ahí si podemos ayudar en algo a Colombia y representarlo pues ahí estaremos Sí, como dijo Mari, nos encanta el ciclismo nos encantan todas las modalidades obviamente me encantaría probar todo lo que hay pero todo es muy específico y todo muy diferente entonces como he dicho últimamente desde Tokio vivamos el día a día, disfrutemos cada momento y yo creo que la vida nos va como guiando en esa línea recta hacia dónde vamos que nos van guiando y nos van poniendo personas que nos van guiando y demostrando el camino entonces es solo seguir haciendo lo que amamos que es pedalear como dijo Mari, pedaleamos muy bien y lo seguimos haciendo Gracias 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 Gracias